Hola amigos, hemos hablado en otros vídeos sobre qué batería el tener para afilar en casa y vengo a hablaros hoy de una plaquita de la que quería hablaros hace tiempo. Esta plaquita es una placa de diamante de la empresa DMT y es una DIA Sharp Extra Coast. ¿Qué tiene de especial esta placa diamantada con respecto a otras? Para empezar, que no es muy cara y dentro de ese precio, que ahora mismo está por unos 80, 80 y algo de euros, se puede encontrar en internet, por ese precio tenemos una herramienta que nos va a servir para dos propósitos. La primera tiene el tamaño adecuado para poder ponerlo en un soporte y poder utilizarlo para vaciar cuchillos o para eliminar mellas o rehacer puntas, es una placa muy abrasiva, es una Extra Coast y nos va a permitir hacer el trabajo vasto con cuchillos. Además, está diseñada a posta para ello, a diferencia de otras como la DIA FLAT, que es para aplanar piedras, que no se puede utilizar para afilar. Esta sí, esta se puede utilizar con nuestras herramientas, para lo que he dicho, para trabajo vasto y que requiera quitar una gran cantidad de acero de forma rápida. La otra ventaja que tiene es que nos permite aplanar piedras con bastante comodidad. Cierto es que con cualquier placa diamantada se puede aplanar una piedra, pero un grano tan abrasivo como este nos facilita mucho el trabajo. Hay granos más abrasivos, estaría el Extra Extra Coast, pero la diferencia de precio, las Extra Extra son un poco más caras, no justifica la diferencia de rendimiento. Por lo que he estado hablando con algunas personas que las utilizan, casi que da mejor rendimiento aplanando piedras una Extra Coast que una Extra Extra. Entonces, al ser más barata la Extra Coast, permitirnos hacer ese trabajo de vaciado y además permitirnos el aplanado de piedras, pues es una muy buena opción. Las diferencias con respecto a una DIA FLAT, bueno, los que habéis visto la DIA FLAT sabréis que es una placa más grande, por tanto más cómodo también de trabajar con ella. Y el mecanismo sencillo, se pone la DIA FLAT en el fondo del fregadero, en el fondo de la pila, en el fondo de un recipiente sobre el que podamos tener un chorro de agua. Se deja el chorro de agua cayendo y se pasa la piedra aplanar por la superficie. Esto es un poco distinto y aquí hay dos opciones. Una de las opciones es dejar la piedra en el soporte, humedecer esto bien con agua y luego pasar, evidentemente pintando encima la cuadrícula primero, pasar la piedra, ya sea a lo largo o ya sea cogiéndola y a lo largo. Ya esto, como más cómodo, le resulte a cada uno. Hay que ir remojándolas cada poco para que siempre haya agua entre las dos superficies, pero bueno, es una forma de hacerlo y da buen resultado. Otra alternativa, que he visto gente hacerlo, es dejar la placa diamantada en el soporte y tenerlo como abrasivo fijo sobre el cual pasar la piedra. Entonces otra alternativa es lo contrario, es dejar la placa sujeta al soporte, coger la piedra que queramos aplanar e ir pasándola. Mientras tenga agua entre ambas, se deslizará, que es lo que nos interesa. Entonces son dos opciones, porque como aquí sí que no nos da la opción de pasarla de lado, que no tiene sentido, aquí es coger y hacia adelante y hacia atrás. Como nota personal, yo de vez en cuando, más o menos cuando llevo la mitad del aplanado de la piedra, le doy la vuelta para empujar con la piedra mirando en la otra dirección. Porque así, si estoy aplanando más de un lado que de otro, pues bueno, ese pequeño desnivel que se pueda producir, o sea, plano se va a quedar, pero una cosa es que se quede horizontal o un poquito inclinado. Al darle la vuelta a la piedra, intento compensar esa diferencia. Y bueno, eso es lo que quería traeros hoy, hablaros de esta pequeña piedra, que me parece que está en internet ahora mismo por unos 80€ y que nos permite estas dos funciones. Es una muy buena opción para el que se esté iniciando en el mundo del afilado o para el que ya esté dentro y no se quiera gastar un dinero excesivo en una diaflat o en tener un diamante para aplanar y otro para material. En los cursos de afilado en Madrid, estas son las piedras que utilizamos y la verdad es que nos dan muy buenos resultados. Yo mismo para casa, para vaciar cuchillos, me compré una de estas y la verdad es que el resultado es inmejorable. Espero que os haya resultado útil el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.